buenas noches marujis bueno venga a coger sitio que hoy tengo la lengua suelta y vamos a comentar el programa de ayer de gran hermano quien lo vio bonitos y yo me lo traje así tengo estos ojos que creo que me va a costar ya pero bueno qué ha pasado qué ha pasado pues a ver yo os dije que esta edición no me llamaba pues ya me está gustando ya me está gustando porque ya veo ya veo color vemos la luz no sé qué pasa audiencias no están remontando pues no sé si luego al final nos quitarán gran hermano que pero bueno lo han intentado con el pechamen de marta flitz sí y digo digo esto porque mira ayer el conjunto que me llevaba la mujer no pegaba ni con cola se nos pone una camisa así estampada la camiseta la camiseta no tenía ni ni pero ni nada pero se la desabrocha así en plan busco a jacks esta mujer tampoco es que tenga un escotazo que digas aquí está sabrina y se nos pone debajo un sujetador de estos que tienes cuando tienes una noche calentorra por de esos no te puedes creer tú te puedes creer salir así esta mujer que no pegaba el sujetador para nada con la camisa parecía que se había descocado así en ahí entre vestidores un pim pam pum fuego mira no me gustará pero bueno vamos a seguir comentando colaboradores sentados ahí estaba bueno aparte de anabel pantoja que el otro día se me olvidó contaros la el frigente y este que no lo aguanto absolutamente para nada alejí baja este este hombre que hace ahí también es que eso es que pero que luego cristobal soria si no sabéis quién es normal que no lo sepáis si no os gusta el fútbol porque este hombre se pone siempre a comentar partidos de fútbol y cosas así que hace aquí ahora en gran hermano mire señores tele 5 si necesitan que vaya a comentar yo voy gustosamente pero no me tienen hasta gente bueno bueno más cosas más cosas que ha pasado empieza empieza el mamonio resulta que en la prehistoria que creo que son seis michael susana carmen gustavo luca y albert si son seis bueno pues uno va a abandonar la cueva para irse al otro lado bueno a ver lo ponen a votación del público el público que votó porque se vaya uno ya de la de la cueva entre los de la cueva han decidido que luca como es el que peor lo está pasando dice carmen no es que es muy joven es el que peor lleva esto mire es una no sé no sé qué palabra no sé qué palabra usar para que no me echéis a los perros pero vamos es un poco delicadito digo yo no te están ni azotando ni nada está viviendo ahí pues aquí ha sido a gran hermano a ver señores que esto no sé reality de quiero ser príncipe durante un día no es gran hermano entonces te van a ir a putear para subir la audiencia bueno pues el caso es que se le llevan para allá pero a todo esto a los de la casa a la buena a la casa buena les hacen la pregunta va a ver una votación al público que alguien de la cueva puede venir aquí bueno si ves la cara perro de oriana bueno 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 pero que laura voz no pone otra que no te cuento nada y dicen a ver si os queréis gastar 10.000 eurillos del premio paramos ahora mismo la votación y no se va nadie y dicen vamos a decidir vamos a decidirlo la única que dice que no la parece bien y que por ella se pararía la votación laura o no me encanta me encanta que me está en caña me encanta y claro todos la mirada así un poco cara perro pero oriana vamos oriana hubiera firmado también no te digo como en casos que laura gozo dice mira yo no quiero perjudicar a nadie con lo cual no lo voy a aceptar le dice marta ojo que no esa mayoría es unanimidad entonces si tú dice no 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 vamos a ser perris vamos a seguir y pues eso qué pasa que el público no decidía quién se iba a la cueva lástima porque si eso hubiera yo hasta votado para que oriana se fuera para el otro lado pero no ha habido suerte lo tenía que decir luca cuando llegara ahí quién se iba y sabéis a quién ha mandado luca el muy rencoroso a álex ha dicho que como álex decidió que él tenía que ir a la cueva pues que ahora le manda allí a hacer unas vacaciones así que veremos porque dicen no pues hasta el jueves bueno hasta el jueves veremos el jueves qué pasa veremos el jueves qué pasa porque esto de gran hermano se quiere inventar otra cosa veremos quién se queda y quién no se queda la cueva luego el jueves ya tenemos sustancia con nominaciones tengo unas ganas porque ahora hay como dos equipos los que laven el culo a oriana claramente toda la casa excepto laura y álex estos están haciendo piña pero claro que pasa carales en la cueva veremos ahora laura con quien se tiene que aliar para no quedarse sola ahí en la casa bueno luego un feo muy muy feo que hicieron que no me gusta nada resulta que la ponen a carina a hacerlo de la curva esta de la vida que tiene que ir contando sus altibajos y sus cosas más importantes y todo esto bueno pues el caso es que la mujer está ahí explicando toda su vida se empieza a emocionar y todo y la otra venga digo la otra la marta en la marca flick vete dándote prisa aquel tiempo el tiempo carina no sé qué y la otra mujer ahí contando todo porque lo que se iba a dejar sin contar el parto de una de sus hijas o que a mí no me gustó si no tienes tiempo pues no hagan la curva y lo haces otro día pero así metiendo presa a la gente hambre esto no me gusta luego que más cosas putadita a oriana pero putadita así de gorda ha sido gorda resulta que llevan al novio al daniel este habernos nada feo el chico era más que tenía aquí así una heridita la ceja que me gusta mucho las cejas súper sexys bueno pues el caso es que el hombre llevaba ahí una una de estas y le llevan ahí al programa ponen las imágenes en la pantalla grande y empiezan quién es quién es quién es yo ya no me lo puedo creer y así limpiándose las lágrimas pero esta señora qué hace qué hace bueno bueno una cosa muy rara el caso es que la otra no me lo puedo creer no me lo puedo creer venga no sé qué y sale corriendo le ponen primero como una canción así de amor italiana ahora no con complicación era pero llega la otra confesionario pensando que está el daniel este en la puerta de confesión y le van a abrir la puerta para que ya entre y se morre sí claro tú y tú y tú y tú lo flipas cogerla por en la canción no dejes de soñar bueno 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 mira yo no me podía partir más en el sofá meme de risa increíble claro entra la otra confesionario se piensa que va a estar ahí el daniel pues no no estaba el daniel cogerla y dicen venga bonita siéntate ahí te vamos a hacer una proposición y es que si quieres gastarte 12.000 euros del precio final te dejamos tres minutos con él y la otra no 12.000 y se queda en casa y dicen sí sí peínate guapa a la beta meditar beta meditar la otra bueno se pone a llorar no se pone a berrear pero pero bueno pues esa pues esa todos todos menos álex y laura bozo la hacen la pelotilla pero vamos máximo y pues nada que ya decía al final que no va a gastar dinero aunque dice la gente que entenderían que se gastará qué coño vas a entender que se gaste en tres minutos de darse tres morreos con su novio 12.000 pavos vamos a ser realistas no no lo veréis nadie bien no o sea que vamos a vamos a ser ya coherentes aquí hay mucho falsillo como te lo digo yo ahí necesito un perfil como el mío en la casa para decir cuatro cosas y dar un grito y decir conejo con tomate y tan pichi pero no fíjate no bueno qué más pasó el caso es que oriana decide que no que no van a a la gente y no va a venir daniel no va a ver a daniel los tres minutos y entonces coge y suelta ella la frase que me le ha apuntado mis compañeros son encantadores la gran mayoría que han venido a abrazarme y la tía perry suelta las frases las palabras esas de la gran mayoría como que la gran mayoría de menos laura y alex que no han venido a comerme bueno es que yo os he dicho que estoy con la lengua un poco así más cosas bueno por cierto el intercambio este de lo de la de lo de la cueva votó un 90 por ciento de personas imagínate tiene unas ganas la gente de chicha que no te cuento nada luego tomas un broncón pero broncón 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 que faltó que alguien escupiera la madre doriana en plato increíble vale el caso es que empezaron a enzarzarse vale más de tampoco metió mucha cizaña a ver es que oriana aquí le gusta oriana por favor de aquí que levante la mano oriana es un ser un poco indigesto digamos así porque es que que la veis yo no veo nada yo no en esta mujer a mí a mí me molesta así bueno pues el caso es que empezaron a debatir sobre la participación de oriana en la casa y la madre pues que se puso un poco ofendidita con marta peñate y cogió y la soltó a ver si encuentro la frase que la dijo porque no a mí no me pareció ni medio normal pero que la de buscar ya encontró la frase la dijo ya me preocuparía estar bailando con la situación que están viviendo a ver si alguien nos ha enterado el novio de marta peñate toni espina pues ha perdido a su padre se ha muerto el padre y después las cosas están así un poco pero marta explicó que aparte que no tienen que dar explicaciones que me parece claramente normal que ella piensa que el padre estaba muy contento en que marta trabajar en la televisión que es su sueño y que entonces que ella ella cree que el padre estaría orgulloso de que ya estuviera en la televisión esta mujer que tiene que opinar de marta exista no está en el plató o no sé qué señora vamos vamos a ser conscientes si esta señora me refiero a marta peñate estuviera trabajando en un trabajo normal y corriente empleada que no sea en la televisión al no estar casada con toni espina no te corresponde nada de baja vamos baja días de estos de permiso con lo cual marta el mismo día que el señor está en el tanatorio entierro etcétera 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 tendría que estar trabajando porque no está casada con doni espina entonces vamos que yo sepa abrirme decir que está casada con toni espina ya me matáis pero a ti no te dan la baja ni vamos ni baja ni yo digo baja pero no quiero decir baja quiero decir permiso entonces o te coges vacaciones si te dejan en tu empresa a coger vacaciones que te dan por ahí y te vas solito el familiar al al este o sea que es que yo no sé estas señoras de cuenta televisión claro es que no deben de estar acostumbrados muchos al mundo laboral y es lo que pasa pero tú vete a una empresa y di que a tu churri se la ha muerto el padre que muchas empresas ya sabes dónde te mandan pues ahí mismo bueno más cosas que ha pasado oriana claro esta mujer que siempre trabaja para empresas y sabe muchísimo sobre cosas de estas de permisos y vacaciones bueno pues resulta que cuando empezaron a decir lo de que si había que rebajar el precio si alguien quería parar la votación y todo esto ella se ofendió un poco porque en plan como dijo es que no vamos a quedar sin premio deja que hemos venido aquí y suelta la muy lista si lo llegó a saber pido de caché 80 mil euros a la semana perdón perdón 80 mil mira cuando dijo 80 mil mis ojos hicieron clic 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 no lo puedo creer 80 mil euros a la semana va a pedir aquí esta pedorrilla por ir a la televisión vamos yo me quedo muerta me quedo muerta 80 tú sabes lo que yo tengo que currar que vender y que de todo para ganar 80 mil euros increíble pero cierto increíble luego más cosas que me ha apuntado aquí una cosa que no me ha quedado clara porque yo no sigo el 24 horas vale no tengo mi teleplus entonces no puedo verlo pero voy a hacer una consulta por si alguien aquí que lo ha visto si el otro día les dijeron que a la cueva entran sin maleta y sin nada me podéis explicar qué hace susana y carmen alcaide pintadas como una puerta y bueno lo de los tacones lo entiendo porque claro pues ya han ido con la ropa que tenían pues carmen alcaide iba con taconazos pues con taconazos albert también pero lo del maquillaje que pasa que llevaban el pintalabios aquí metido en el sujetador así a modo mercadillo es una cosa que tengo ahí en duda y luego otro enfrentamiento que ha habido bueno ha habido varios uno entre luca y albert a ver dos locas hay chillándose y de esto pero vamos luego la sangre no va al río pero me ha hecho gracia gracia no me ha llamado la atención una cosa están como así un poco enfrentados uno ahí enfrente del otro vale hay tiros en el suelo y están discutiendo y resulta que enfocan a michael que está detrás de luca bueno luca estaba con susana y luego detrás michael michael no los estaba ni mirando yo no sé sé que no se entera muy bien este hombre con el idioma o qué pero estaba mirando a otro lado como pasando de todo este señor que quiere ocupar un puesto de muebles sin enterarse de nada no lo sé no lo sé o es que a lo mejor no se entera de la discusión dos de terminar para no enterrarme por paso no lo sé pero me llamó un poco la atención eso y luego el aura gozo la tuvo con luitingo bueno pues resulta que el último este debe tener que se debe de creer también un poco el parte panas de la casa que porque luego también ha dicho ha dicho que en una relación el 20% es amor y el 80% es el tema económico claro la jessica bueno se ha quedado como diciendo perdona estás hablando de mí no sé qué para los que no sepáis jessica bueno es mamá del hijo que tiene en común con kiko ribera yo no voy a ser la mal pensada que lo piense pero ya vosotros luego contáis bueno y también luego salido con otro futbolista con el que también ha tenido hijos bueno yo no voy a ser la que lo diga pero bueno pues el caso que luitingo este país de parte panas están diciendo la mala lengua que va a ver rollo bollo ahí con jessica bueno no lo sé no lo sé si se van a entre los dos no lo sé pero bueno yo no lo veo yo no lo veo yo no lo veo pero no puede ser bueno pues el caso es que luitingo discute con laura gozo y bm o bm o con esta señora porque no se ha enterado todavía cómo se llama el lutingo le ha llamado luisiño y ya está y el caprichi bueno el caso es que dice me está provocando caigo en su juego y no sé qué no sé cuánto ya sabes que está también es un poco así numerera que le gusta un poco el espectáculo y el otro que también yo creo que tiene ganas de coger ahí papel un poco de protagonista pues no te digo nada y ya por último contaros que gracias a que van a quitar el programa de cuentos chinos los jueves por lo menos ya lo han quitado los jueves luego veremos si conseguimos que se quiten más ayer me tuve que tragar un trozo para que churri no cogiera el mando de distancia me quitará el gran hermano porque ayer dije yo que era la reina del sofá y entonces cogí el mando dije mira aunque sea pongo al jorge javier y le había visto el programa del cuento chino es todavía pero es que ahora ya lo voy a ver menos todavía me han contado que bárbara rey era la estrella invitada al programa para ser como hay colaboradora y que al final lo habrá hecho hasta luego no he visto la discusión que ha tenido con javier que me gustaría verla pero bueno buscaré buscaré por internet y resulta que es que ayer me llevan a los yis y que estuvieron contando sus penas luego a otras que se quieren zarzar en guerra con laura bozo bueno mira un aburrimiento de programa pero pero es que un ton ni son es así que nada bueno espero que bueno mañana no lo van a poner el cuento chinos así que por lo menos el programa va a empezar a 10 de la noche porque a mí que empieza el gran hermano a las 11 ya me ha quitado una hora más de sueño señores no nos hagan esto que trabajamos y encima madrugando así que bueno que os voy a dejar que se os ha gustado para que estamos y que el viernes pues intentaré subir otro de gran hermano a ver si me da la vida así que nada que nos vemos